¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy se inauguró en Niantic Lightship Summit y nos trajo interesantes sorpresas sobre el mundo de la real aumentada y el real world metaverse. John Hank, el CEO de Niantic y su equipo, nos dieron interesantes novedades. ¿Estás listo para empezar el video? ¡Comencemos! Hoy anunciaron el Lightship VPS o también conocido como Visual Positioning System, es decir, la capacidad de generar un mapa 3D del mundo para que uno pueda agregar experiencias virtuales y puntos de referencias en tamaño real y de manera interconectada. La finalidad de esta tecnología es que los desarrolladores creen experiencias de realidad aumentada persistentes, basadas en ubicación y que sean multiusuario, utilizando este mapa VPS. Lo genial será que los usuarios podrán utilizar sus smartphones para interactuar en un espacio y mapa compartido. Por supuesto, este es uno de los puntos más relevantes en cuanto a la masificación de la realidad aumentada. Y por si fuera poco, pronto Lightship VPS podrá desplegarse con WebAR gracias a AWALL. Por el momento, VPS estará disponible para disfrutarlo ahora mismo en ciertas zonas del mundo, como San Francisco, Seattle, Los Ángeles, New York, Londres y Tokio. Si entras al dashboard de creación, podrás ver las nuevas actualizaciones que nos presentaron, además del nuevo ARDK 2.0. Es más, ahora mismo puedes probar cómo funciona ese escaneo y probar la capacidad de mapear el mundo a través de la app llamada Niantic Waveframe. Ya existen apps que han probado esta tecnología. Apenas nos enteramos, fuimos a escanear. Pudimos virtualizar este espacio y dejarlo en el mapa. Lamentablemente, como vivo en Lima, una ciudad donde aún no está disponible el VPS no pude realizar más. Pero si en tu ciudad ya está disponible, cuéntanos y déjanos tu comentario debajo de este vídeo. Además, se comentó que están por venir nuevas segmentaciones para hacer que las experiencias sean mucho más completas. Definitivamente es un gran acierto. Otro anuncio fue Niantic Campfire. Se trata de una red social basada en la localización, que será conformada por los jugadores de las aplicaciones de Niantic, donde se podrá también generar actividades grupales con personas que tienen los mismos intereses que nosotros. Como por ejemplo, una incursión Pokémon será mucho más social. De esta manera, se puede generar una verdadera comunidad, además de difundir aplicaciones que sean creadas vía Niantic Lightship. Esto estará disponible en el transcurso del año. Finalmente, se habló de Lightship Learning, que es una serie de guías y ejemplos para realizar experiencias de mayor calidad, además de plantillas para que los desarrolladores puedan utilizar de manera correcta esta tecnología. Ahora con esto, el tiempo de desarrollo podría ser mucho más corto. ¿Qué te parecieron estos anuncios? Espero muy pronto mostrarles cómo funciona VPS u otra tecnología relacionada a Niantic Lightship. Y por supuesto, si vienen más tutoriales de esta tecnología. El evento sigue, así que si tenemos más noticias relevantes, lo estaremos anunciando por este medio. Por eso, suscríbete y no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Esto es todo por el momento! ¡EmiliusBGS se despide! ¡Nos vemos en el Real World Metaverse! ¡Bye! ¡Gracias!